Buenas tardes, amigas, amigos, amigues, diputados. Con el permiso del diputado vicepresidente, vengo a esta tribuna a desmentir categóricamente a quien viene a decir que no existen los pueblos afromexicanos, están para tragarse sus palabras. Porque con orgullo digo que negro yo soy, negro me llamo, negro yo soy, negro me llamo por mi color amuruchado. No tengo menor problema para reconocerlo como tal. La diáspora africana instalada en todo el mundo tiene que ver con los viajes forzados que recibieron los habitantes del África y que fueron llevados como esclavos a diversas partes del mundo, particularmente América. Para quien dice que no existen los afromexicanos, para el norte de América son afroamericanos, para Guatemala afro-guatemaltecos, para Brasil afro-brasileños. Y así se instala el afro dependiendo de la región o del país. Miente con todos los dientes quien viene a decir que no existen, porque esta es una forma de invisibilizarnos, es una discriminación, es como son ustedes, racistas, clasistas y exclusistas. No puede ser que ante esta gran reforma, esta reforma de gran calado, vengan a sostener diputados que no existimos, claro que existimos, formamos el 2 por ciento de la población nacional, dos millones y medio de hombres y mujeres afromexicanos. Decir que no existimos es no reconocer el esfuerzo de mujeres y hombres organizadas en colectivos, mujeres y hombres que han luchado por este momento, ceder y conceder a los pueblos indígenas y afromexicanos sujetos de derecho público. Nunca más una acción de los gobiernos municipales, estatales, federales, si la consulta a los pueblos. Esto está bien claro, está bien marcado. Me da pena reconocer que hoy vienen las diputadas y los diputados del PAN a hablar a nombre de los pueblos indígenas. Me da pena porque ante la masacre de Aguas Blancas callaron, ante las masacres de Actial callaron, ante las masacres de los yaquis callaron. Y hoy vienen a decir que representan a los pueblos indígenas. Cuánta vergüenza, cuánta vergüenza en sus palabras. No es cierto, ya nadie les cree. Estamos aquí los de la Cuarta Transformación, porque miren, el acento de los programas sociales para dispersarlos, primero los indígenas, primero los pueblos afrodescendientes, afromexicanos. Estos son los primeros que reciben. Hace unos días decían los diputados del PAN y del PRI que hablaban en nombre de los estudiantes que hablaban en contra de la reforma, mienten, porque cuando los mataron en 1968 los diputados del PRI y del PAN callaron, cuando los mataron en el 71 callaron, cuando los mataron en el 2014 callaron. No son ustedes representantes del pueblo, es cuanto.